Buenas, esta canción con Interpretar la escribí con el único propósito de motivar y de ayudar a todos los jóvenes del mundo, en especial a todos los estudiantes que hacen parte de la familia Yedas. Igualmente quiero invitar a todos los profesores, líderes comunitarios, profesionales que trabajan en el campo de la motivación para que tomen esta herramienta y fortalezcan su quehacer diario y así ayudemos a muchos chicos que, por falta de una orientación, se nos están enviando por un mal camino. La canción titula Mi proyecto de vida, espero que sea de su agrado. Música Mi proyecto de vida, es el camino que me guía a mis sueños, es el motivo para estudiar con empeño, es el motor que me impulsa al caminar. Mi proyecto de vida, es el camino que me guía a mis sueños, es el motivo para estudiar con empeño, es el motor que me impulsa al caminar. Música Mi proyecto de vida, debo tenerlo presente en mi pensamiento, claras mis metas pa' luchar por lo que quiero, abrir mis alas al mundo para volar. Música Mi proyecto de vida, debo tenerlo presente en mi pensamiento, claras mi vida, debo tenerlo a mis metas para buscar, acabo tenerlo en tu pensamiento, claras mi mente, debo tenerlo y asalto apropiar. Música